Muy buenas a todos campeones, bienvenidos a uno de los últimos vídeos de Hades. Muy buenas Manuel, bienvenido. Estamos ahora mismo en, ya sabéis, en la parte final de la huida. Tenemos que entrar en los calabozos para encontrar el zurrón, la bolsita, ¿vale? Para que nuestro querido compañero Cerbero se aparte y nos deje enfrentarnos a nuestro padre por séptima vez, ¿vale? Este será el séptimo intento de huida, ¿vale? Bueno, a ver, lo hemos intentado más veces, hemos muerto, pero me refiero, he logrado huir seis veces ya. Si lo logramos ahora sería el séptimo. Recordad que necesitamos diez. Muy bien. Tengo unos ataques de mierda, tengo que decirlo. He llegado aquí no muy contento, ¿vale? Tengo el rayo láser, que es lo que a mí me gusta y siempre intento conseguir. Cruzo los dedos siempre. Cada vez que veo a Demeter, pues, voy a por ella, porque ella es la que me da el rayo láser. O la que puede, más bien, darme el rayo láser. Pero no estoy yo muy contento con los ataques, ¿eh? No tengo yo mucha fe. Para esta partida decidí elegirme la lanza. Actualmente estamos en una partida sin calaveras, ¿vale? Fijaos arriba a la derecha. No tengo calaveras porque, curioso, me he pasado... Hostia puta, hostia puta el rayito. Me he pasado una huida con la lanza, ¿vale? Con calavera, pero no me la he pasado sin calavera. O sea, tócate los huevos. Me he envenenado, me he envenenado. Aquí, aquí. Bastante chistoso, la verdad. Ya sabéis que con cada huida, o sea, te puedes pasar con la lanza el juego 20 veces y no vas a obtener nada. Si no, vas aumentando las calaveras. O sea, si te lo pasas una vez sin calaveras, obtienes todos los premios. Si te lo vuelves a pasar sin calavera, con la misma arma no vas a obtener ningún premio. Por eso tienes que ir metiéndole más dificultad con las calaveras. Entonces, como dije, nunca me he pasado el juego. O sea, nunca he llegado a huir al 100% con la lanza. Y por eso lo estoy intentando ahora. Sin calavera. Con calavera ya lo hicimos. No recuerdo qué huida fue, pero ya lo hicimos. Fue una de las huidas. Joder, aquí estoy en la esquina, cabrón. Como si fuera una putilla. No tengo mucho daño y eso me mosquea, tío. Vale, dos menos. A ver si consigo salir de aquí, bro. Va, 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 va. Oh, shit. Odio a estas ratas de mierda. Y encima está esta. ¡Uf! ¡Horritas ratas! Están todo el cáncer estas cabronas. Vale, todavía van a seguir respondiendo. Me cago en la leche. No, me ajeringas que siguen apareciendo. ¡Ay, ay, ay! Estamos en problemas graves, amigos. Estamos en graves problemas. ¡Hostia puta! Vale, aquí les puedo pillar un poquito. ¡Hostia, no! ¡Ataque giratorio! Ahí, un regalito para vosotros. Eso es. Ahí, disfrutad, disfrutad, disfrutad. Eso es. Ahí. ¡Joder, madre mía! Muy buenas, Lili. Bienvenida. Algo le pasa al bot, Isan. No lo intentes más, no te preocupes. Tu cristal arrojadizo proyecta... ¡No! ¡Qué putada, tío! Esta era mi última oportunidad de conseguir el rayo láser mejorado al máximo. Tope gama. Pero parece que no. Me voy a quedar con esta. Ya no vamos a ver más a Demeter. Por desgracia. A ver, vamos a curarnos. Que tampoco es que necesitemos mucho el dinero ahora. La verdad, ya estamos en la parte final. No, no creo que lo pruebe. Bueno, a lo mejor probarlo. No lo sé, la verdad, Luis. No, lo sé, no es que me interese el juego. No me interesa nada, sinceramente. Pero bueno, no sé si me dará por descargarlo y probar. A ver. Vale, de estas opciones creo que me voy a quedar con esta. A ver qué tal. Mira que normalmente en las partidas que me hago con la lanza suelo... Suelo tener cositas que me molan. Pero, macho, esta partida de verdad no me gustan nada las bendiciones que me han tocado. Salvo el rayo láser, que es lo único que de verdad me ha entusiasmado. El resto, ñeñazo que te cagas. Ñeñazo, pero ñeñazo. De los pies a la cabeza, eh. Feo, pero feo de cojones, loco. Mira todo lo que tardo en matar a una rata, cabrón. Qué cojón. Cuando esto debería cargarme en nada, en un vistino visto. Aunque tenía armadura, evidentemente. No, eres más potente, aguanta más, pero bueno. No me ataques, no me chingues, no me chingues. No empieces con tus movidas, maldito. Mira lo que tardo en matar a un tío normal y corriente, cabrón. Por eso digo que esta partida está un poco complicada. Lo bueno es que tengo vida, tengo los tres de suscitar. Así que, bueno, más que sea aguantar, voy a poder aguantar. A base de poner rayos láser, huir. Esa es estrategia de mierda, pero bueno. Clásica estrategia de, oye, cuando te enfrentas a alguien superior a ti, pues evidentemente tienes que recurrir a cualquier táctica. La táctica es huir, pues huy, cabrón. Qué coño. No, 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 este no, este no, 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 mierda, puta la, puta la, joder, me envenena. Me envenenas el trozo de... Cuidado. Cuidado con la pinche trampa. Vale, ahora que vienen... Uy, cuidado, la trampish, la trampish, la tramp... Otra vez me envenenó, me cago en la leche, qué pesado. No, hasta te quieta, deja de envenenar, hombre. Bueno, 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 madre mía, madre mía. Joder. Venga, un envenenador menos Ahora un lanza trampas menos Uy Un lanza trampas menos Pesados que son como ahí en toda la boca Bien Ah, bueno Ya hemos ganado GG, a ver, atentos Mi ataque giratorio tarda mucho menos en cargarse Este me gusta Tu ataque estándar tiene mayor alcance Venga, vamos a pillar a este Me gustaba también el de abajo Pero vamos a ver si consigo que el ataque estándar haga un poquito más de daño Porque de verdad es lamentable mi ataque estándar Mi ataque estándar Mi ataque giratorio Mi ataque especial Los tres son una mierda Tenemos dinero para comprar ¿Vale? Tenemos dinero para comprar Muy buenas, Nico, bienvenido Bueno Probemos suerte con el corazóncillo, ¿verdad? A ver si tenemos suerte ¡Hostia! El corazón no empieza bien, ¿eh? ¡Ay! Estoy aquí al límite, bro ¿Por aquí no me da el de atrás? ¿Eso es? Yo desde aquí le puedo dar, ¿no? Ah, de puta madre Bueno Bueno, venga No me gustan estas instancias Tío, son diminutas Tío, son diminutas, loco Todo lo que tardo, tío Qué barbaridad Imagínate que tengo que matar Uf, me venené con el piso Imagínate que tengo que matar a Aves con esto ¿Vale? Con lo que llevo puesto No estoy yo preparado para matar a Aves, la verdad Mira, esta me gustó Easy No, 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 no Mamis, me Toma, toma, toma Madre mía, toma Toma, toma Ahí, ahí, ahí La potencia máxima, equipo Ahí, por la espalda Que es donde duele más En el culete En el culete Ese, ese, ese El punto débil de todo Joder, qué putada No es la estancia que buscábamos No es donde está el surrón La comidita de cerbero Dinero Cuidadito con el venenito Vale, después de matar a este Van a respawnear más Seguro que ratas O cosas que hacen pupa Dios De aquí he hecho Míralo, míralo Las pinchas ratas de mierda Tenían que respawnear las cabronas Que es que No, no, no Que me venené Mira, al final me venené Ya está la cura Ya está Joder, había veneno por todas partes Tío Bueno, aumentamos la vida máxima Tenemos 280 de vida máxima Que está bastante bien El problema es que Bueno, necesitamos curarnos Porque si no, estamos jodidos Muy buenas, Julián Bienvenido Buen viaje, Julián Yo sé que hoy tenías que irte para Bogotá Así que Buen viaje, campeón Vale, creo que con el dinero que tenemos No sé, voy a comprar como mínimo La vida máxima Todavía tenemos más Y en el momento Los 260 que tengo Los voy a guardar Por si me encuentro alguna tiendita por aquí Putada, vale Putada, esperemos acertar Esperemos acertar Y que en esta esté El surrón de cerbero Porque si no Esto se va a poner jodidísimo No, lo siguiente Porque esta estancia Como veis Hay miniboss potente Miniboss potente Y yo estoy ahora mismo Acojonado Pero que te cagas Joder, me envenena Me cago en la madre Y las ratas ¿Veis por qué las odio? Me vuelven a escupir toxicidades Tío, y te envenenan de repente Malditos bichos de mierda ¡Cantos ahí! No te acerques No te acerques, he dicho Quieta ahí Eso es, tranquilita Dinero Dinero aquí Muy bien Oye, 336, eh Podré comprar algo Tómalo, vamos Venga, bien, bien, bien Muy bien Vale, a ver Tu ataque rojaviso Que haga más daño Me gusta que haga más daño El llamamiento también hace más daño Venga, no El rayo láser Dependemos del rayo láser, equipo Somos rayo dependencia Bueno, casi tenemos la vida al máximo Ni tan mal, eh Vale, muy bien Pues con el dinero que tenemos Con el dinero Qué putada No, no podemos mejorar Dos cosas, solo una Pues bueno, compro esta Ya está Vale, mejoramos el daño De nuestro ataque O del rayo láser Venga, del rayo láser A todo por culo Qué pena, tío Con 50 monedas más Podríamos comprar otra cosa Una penica Bueno, Cerbero Para ti el surroncito Y vamos a ver si conseguimos huir Por séptima vez Deseadme suerte, joder Deseadme suerte Porque no tengo unos ataques Con los que yo De verdad me sienta cómodo Unas bendiciones No estoy nada cómodo Desde que me empiezan a dar Afrodita y ¿Cómo se llama al otro? ¿Y Dionisio? Conmigo no cuentes Conmigo no cuentes Conmigo no cuentes Conmigo no cuentes Poseidón No tiene nada que ver Conmigo no cuentes Él sabe incluso menos Que tú Si valió Su existencia O tu propia Sería Debería 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 Y Debería Que padre menos hablador Venga Vamos al rayo de pendencia Vamos a ver si no se vuelve Invisible Vale, no, venga Le volvemos Un par de golpitos Ahí potentes Lo devolvemos Aunque nunca se le devuelva Al cien por cien La calavera Más bien le rebota No queremos Vale, ya está Vale, se hizo invisible Atentos Y bien Hostia Me dio, eh Vale, porque acabo de usar Yo mi ulti Y digamos que la hemos desperdiciado Porque el tío se hizo incocable Cuidado Uh, casi me da Aquí está la calavera Vamos a romperla primero Y centrarnos en destruir Estas mierdas Hostias Hostias Con cuidado Con cuidado Con cuidado Este es muy pesado, eh Vale, dame Muy bien eso, eh Dame tiempo a matar al resto Ay, papá Con lo que yo te quería Oh, qué pesado Que pesado que eres Chico, eh Uh, madre mía Madre mía Cuidadito que se viene Fase 2 Bueno, en realidad Todavía es fase 1 Pero digamos que es La fase 1-2 Vale Tenemos que cargarnos Los cristales de mierda Estos, vale Porque si no Le va a dar un escudo A esta Una, dos Hostia, puta Uf, mierda me Me acabo pillando Caracho Muy buena, señor R Bienvenido Hostia Putada, putada, putada Que no había visto eso Niño, relájate, ¿no? Te veo... Sulfurado Wow Vale, bien, bien, bien Ahora viene el round 2 Deja que pille esto Le pongo así Esto aquí Focus Hostia, hostia, hostia Míralo, míralo Muy buenas, David Cuidadito, amigo Cuidadito Porque míralo en la cabeza Está cabreadísimo El cabrón está Cabreadísimo Vale Vamos a cargarnos Estas mierdas Para que no nos molesten Mientras estemos moviéndonos No me jodas Qué putada, tío Estos buenos momentos Hostia Estos momentos son buenos Para O sea, cuando está quieto Digo Para ponerle los 3 láseres Y... Y le dan, claro El problema es Que le den, joder Por eso es De puta madre Tener el rayo mejorado Al máximo O sea, la mejora dual Porque Persigue A Hades De puta madre, tío Lo persigue Vamos, lo deja Hostia, puta No me dio tiempo No me dio tiempo Pero esto Más que sea te lo puedo echar Vale, me mató No, puta Resucitamos Todavía se puede, equipo Aquí, toma el otro Lo vemos Hostias, cuidado Lo aliamos Venga, vamos Bien, equipo Regalito aquí para el Papa Ulti Y los 3 rayos Mira toda la vida Cómo se la baja Cómo se la baja Increíble, increíble Después de tantas veces Que me he enfrentado a él Pues claro Uno Uno tiene estrategia En el mente Toma aquí Regalito de la Ulti Mira la vida que tiene Lo va a matar el rayo Venga, adiós Vamos Vamos Gigi Séptima huida, equipo Séptima huida Aunque no tenía buenos ataques Lo hemos logrado Pues David Yo creo que con entrar en YouTube En mi canal Y poner Zelda Y sobre todo si pones Zelda Breath of the Wild Pues te tiene que salir Vamos Sí o sí Anda Es la primera vez que nos sale Para pescar aquí Nunca nos había salido Nunca, eh Nunca Jamás Jamás Trampa 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 Buena Una trucha normal y corriente Oh my god Una trucha normal y corriente Wow Es que claro Siempre hemos pescado en el inframundo Siempre te salen peces raros Te acojones Anda un logro Moradores del río Pesca un pez de cada región Vamos ahí, hombre Chuu Sacreus Es maravilloso verte Pero Necesito preguntarte algo de ti Que no me visiten de nuevo Aquí en este lugar Para tu seguridad Y para mí ¿Pero qué? Porque de lo que sucedería Si los Olympianos se descubrieran ¿Entonces, después de todo ¿Estás tomando la parte del padre En todo esto? Yo Yo Mi padre No es una fuga Cuando se trata de cosas como esto Además Todo lo que ha sucedido Es mi culpa Yo estaba mal Y ahora Tengo dos lados de nuestra familia Están tratando de ser abiertos No, 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 no No, no, no me discover your deception go home zagrias please go home with me mother you came here under false pretenses i haven't fought all this way over and over again only to turn back now i need you in my life how can you just turn me away like this oh zagrias i cannot return after all that happened between hades and me and everyone i just cannot fathom the idea besides the risks we're taking would be even greater if olympus were to find me there with him and you then you're just going to stay here alone in the middle of nowhere in this little garden forever after we part ways just like that my son i know you've made hard choices and sacrifices to be here with me and i'm forever grateful to have finally met you this is my home now yes while your home is below please if not for your sake then for mine do not return i love you zagrias goodbye oh dear hermano pues esta sería la quinta huida como hemos dicho y ahora vamos a por la octava evidentemente vamos a seguir insistiendo a ver a ver que logramos esto no puede quedar así esto no puede quedar así ah, estoy aquí, estoy aquí hey hypnos, ¿qué te gustaría que te dejarme a entrar a la puerta de la cerrada en la caja? oh, eso es una buena idea, sabes que no puedo dejar que entrar en tu casa de tu papá ya que has perdido su confianza y intentaste de salir de casa sorry master's orders nothing from me back there anyway bouche your highness well look at you lad with that codex brimming with our history i knew i could rely on you to fill it out back when i was alive, why, no one would have ever believed what goes on down here mortals must have had their stories though about what happens to them once they die and once they end up in this place they had their stories, definitely so they fear your father, understandably they also fear your dog but most of them know precious little else even their fears, I think, are born of ignorance as most fears tend to be how to not temer a un perro grande un grande no, gigante de tres cabezas no es normal anda esto bueno, todavía no so how did it go how did you die ignobly this time, praytel so person, I can't wait to hear the tale in that case, I'll spare you the details fine your failure is quite easily imagined how often it recurs almost as though my realm is built to keep you here you and every single soul that's ever lived but by all means continue struggling the comment this this seems pre-hecho so that you come out once you die that you tell me because it is not that you have died like he said in some way raro he said he said he died because I can't be out of the world I can't be out of the world so the comment this just now it had nothing to do with the story it was just a lie it was just a lie normal I sense your distress not the specific cause mother doesn't want to see me again I mean she has me not to return thinks the risk is too great oh that is a fair enough assessment what shall you do I'm going back jeje por lo menos tres veces más good vale bien tenemos bebida para darle a alguien no sé a quien sinceramente seguramente me dio un diamante gracias a la trucha segurísimo anda Meg es si es la empleada del Meg muy bien pues sinceramente no sé a quien darle anda el siguiente corazón de mi padre está todavía bloqueado y por eso no puedo darle néctar ok ahora pues yo que sé se lo di a Nick toma bueno me resucitaste así que bien menuda madrastra tengo no está mal bueno a ver ya sabéis que he estado como dije en el vídeo anterior y como he dicho en muchos vídeos avanzando siempre fuera de cámara intentando ganar puntitos y demás cosas pues fuera de cámara he conseguido si no me equivoco mejorar el botín menor vale para que me den más dinerillo los cofres que me encuentro pues por ahí por por el inframundo y también eh eh sí vale también he mejorado eh esto vale cada vez que conseguimos oscuridad nos aumenta más 5 la vida máxima y creo que más nada puede que esto no no esto creo que ya lo habéis visto la sed más sombría vale eh y después en la cantina en plan por porque estaba feo y quería quitarlo ya lo que hice fue quitar el pelo de Cerbero que estaba en la cantina y los arañazos que estaban en la cantina de Cerbero también vale como veis la cantina ahora está perfecta está súper bien no hay ni pelos ni zarpazos ni nada de eso muy bien pues podemos continuar vale no tenemos tarea que entregar pero aquí tenemos puntitos que invertir como veis ya esto lo tengo a nivel máximo el favor familiar que ya habíais visto la habilidad y el favor olímpico estoy mejorándolo pero parece que todavía pues no consigo llevarlo al máximo que yo pensaba que era más 10% y ya voy por el 34 tío y todavía no llego al máximo la polla chaval pero bueno entre más mejor al fin y al cabo así hay más probabilidad de que me salgan mejores bendiciones ¿no? pues listo todavía no tenemos suficientes monedas para medallas perdón llaves 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 quería decir llaves para poder desbloquear los dos últimos talentos o los dos penúltimos talentos no sé que son los últimos o los penúltimos tenemos 19 llaves nos faltan todavía un par de ellas y después por aquí podéis ver esta arma esta creo que ya la habíais visto si no me equivoco en la parte 6 ¿vale? que básicamente pues son puñetazos ¿vale? y esta es un es un fusil vale tiene 12 balas y bueno pues eso tiene 12 balas dispara y ya está no me gusta esta arma de verdad tiene muy poca munición y como podéis comprobar si gastas la munición y sigues disparando no recarga automáticamente ¿vale? así que pierdes unos segundines vitales en medio de un combate contra tantos enemigos ¿vale? es fundamental cada maldita milésima de segundo y muchas veces te quedas en plan estás disparando y ¡ah! 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 una pena que tenga tan pocas balas una pena que no recarga automáticamente al ver que no tiene munición pero bueno es lo que hay Otra cosa que hemos desbloqueado al tener todas las armas es el hecho de poder mejorarlas, customizarlas, ¿vale? Con la sangre que llevamos obteniendo desde el principio del juego Muy bien, yo he mejorado mi espadita, ¿vale? El aspecto de sagreo lo mejoré al máximo Me da una bonificación de velocidad de ataque y de movimiento Si no me equivoco solo pude llevar una a la vez, ya que son aspectos, en teoría, ¿vale? Son aspectos, así que solo puedes llevar un aspecto No puedes llevar dos, me imagino No he seguido mejorando por aquí ninguna de las armas También he mejorado la jabalina, ¿vale? El aspecto de sagreo lo mejoré Que me mejora el daño especial, o sea, este Y también mejoré el escudito, el aspecto de sagreo Que me mejora el daño estándar y el de aceleración Y yo creo que con esto ya tenemos toda la información importante y vital Si no me equivoco Me voy a poner la espada Ya la tenemos aquí bien sabrosa, bien chingona Vale, vamos a hablar con huesitos Pobrecito Tu utilidad, ¿qué? ¿Debería estar al lado, me dejaré en ti con cualquier truco de ataque que me fancy a la vez? Sí, una vez que alcanzas tu objetivo, mi contrato es upo No me necesito más Pero solo si me quedo por bien, ¿no es cierto? Entonces, si estuviera por aquí también, ¿te quedaría aquí también? Probablemente, pero... Espera, ¿estás realmente quedando? Se ve así. ¡Huzzah! Que viene siendo una huida sin calavera, una huida con el calor, o sea, con una calavera y nos tocaría ahora dos calaveras, ¿vale? Y dos calaveras vamos a poner... A ver, ¿cuál decía yo? Mando sin cada enfrentamiento con un mini jefe incluirá más uno. Venga, este. Ahí se puede comprobar como nunca he completado una huida entera con dos calaveras y la espada. Esto no es obligatorio, ¿vale? Para desbloquear el final del juego, final. O sea, el final, final de verdad. Pero para ir consiguiendo objetos, pues oye. Lo ponemos un poco más difícil y ya siempre tenemos algunas cosillas nuevas, ¿no? Anda, premio. Vale. Vale, aquí tenemos el rayo láser, perfecto. Tengo equipado ahora mismo, abajo lo podéis comprobar, es la mejora que tiene... O sea, el objeto este de Demeter, ¿vale? De Demeter. Que me permite encontrar runas de ella y la probabilidad de que sean runas un poquito más raras de ella, insisto. Simplemente, pues, a ver si tenemos suerte, ¿no? Y a ver si nos sale el láser, que ya no salió. Pero a ver si nos vuelve a salir de nuevo y lo podemos mejorar en versión dual, la bendición dual, que es lo que nos interesa. Como veis, la espada mejorada con el aspecto de sagreo, ¿vale? Tiene una velocidad de ataque brutal, ¿eh? Vamos a ir por aquí, no me voy a tirar por ese sitio. Paso, me niego. Y con suerte aquí nos van a dar una mejora que nos puede venir bastante bien. Que aquí se suele mejorar cositas importantes. Vamos a ver... Tu ataque especial... No, tu ataque estándar tiene una bonificación de daño equivalente a las monedas que tenemos, lol. No. Tu ataque acelerado golpea dos veces e inflige un 20% de daño. Lo cual, bueno, está bien. Tu ataque especial te lanza hacia adelante volviéndote robusto. Ehm... Bueno... No, no me quedo con este, que es más probable usarlo haciendo esto. El ataque especial. Oh yeah, madre mía. Como se nota al principio, los primeros niveles. Que estamos... Estamos topotentes, ¿eh? Aunque no tenemos ahora mismo ninguna bendición así importante de daño de ataque estándar. Hacemos bastante, ¿eh? Mira, mira, mira cómo van cayendo. Jejeje, me encanta. Una llave, ya tenemos 20, nos faltan 10. Derecho, izquierda, izquierda. Prefiero la interacción antes que el mercader ahora mismo. Y con este hombre podemos hablar y... Ehm... Sí, solo hablamos. Y lo que hago es pedirle... Siempre oscuridad. Vale, parece que... Vamos a tener un miniboss. Y es el miniboss láser, si no me equivoco. Yes. Oh, oh. Cuidadito, porque esto es nuevo, ¿eh? Vale, esto me da que es gracias a la dificultad extra que le hemos puesto a... A nuestra partida. Porque estos bichos no son de aquí, ¿vale? Estos bichos salen mucho más adelante. No son de este lugar. No son para nada de este sitio. Increíble, ¿eh? No me esperaba encontrármelos. Pues aquí lo que suele salir es... Ehm... Un miniboss... Esto... Que lanza rayos láseres. Que suele salir siempre. Siempre. Pero como le hemos puesto un poquito más de dificultad, pues mira. Mira lo que nos meten. El ataque estándar lanza rayos y se ha quedado antes al herir enemigos. Venga, vamos a tocar los huevos a los enemigos. Aunque me gusta tener en el ataque estándar, ¿vale? Está guay. Ehm... Reflejar los ataques enemigos. Que ya sabéis, siempre lo digo. Porque muchas veces los pesados estos que te lanzan cosas... Pues le puedes reflejar el daño. O sea, los ataques gracias a... A esa habilidad. Pero como podemos comprobar... Esta ha quitado bastante vida, ¿eh? Se pone a lanzar rayos. Que madre mía, ni Pikachu, Julio. Te digo yo que... As se hubiera pasado la liga Pokémon solo con este Pikachu. Si conseguimos añadirle alguna mejora más al personaje... Que potencie todavía más. ¿Los rayos? Cuidadito. Vale, me gusta lo que estoy viendo aquí a la izquierda. Me gusta. Vale, no sé si curarme, tal, tal. No, voy a seguir ahorrando. Muy buenas, Johanusa. Bienvenido. Yo, por desgracia, sí. Me lo completé al máximo el Assassin's Creed Odyssey. No porque me gustara. Sinceramente, me pareció uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. Basura. Bueno. Ahí está la propia Ubisoft. Se dio cuenta, ¿no? De que es basura. A ver, esta no. Esto no lo voy a sustituir. Y... Venga, más tiempo. Porque gracias a ese juego, pues... Y al Ghost Recon... Breakpoint. Cambiaron completamente. Los juegos a partir de ahí. Cuidadito con los rayos de Zeus. Que está cabreado. Joder, joder, joder. Mira esta gente, Julio. Voy a poner yo los rayos láser aquí para que me llene un cable también. Ya está, ya. Esto ya está mejor. Pero sí, yo lo completé, pues... Ya sabes, porque estaba haciendo la serie para el canal. Y lo completé. Hoy en día no lo haría. A ver, tu acelerón crea un relámpago. Después de usar el acelerón... Cuando un enemigo te inflige daño... Venga, vamos a poner el acelerón eléctrico. Hombre, a ver. El... 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 El Rocket League está guay, San. Es bastante divertido, pero... Sinceramente, jugar a la Nintendo Switch tiene que ser... Como si te metieran un palo por el culo. Sinceramente, eh. De verdad. Este juego en la Switch yo no lo veo, eh. Salvo que a lo mejor... Lo juegues en... En una tele, ¿vale? Si juegues en una tele, vale. Lo juegas en portátil, no. Ya... Ni de puta coña. Aparte que, bueno, el mando de la Switch nunca ha sido la gran cosa. Me cago en la leche que pesado que están estos tíos. Un poquito más de vida extra. El Lili está comentando que se instaló el Plant Up vs Zombies... El Garden Warfare 2, me imagino. Ya un poco tarde, ¿no? Porque el juego... Ya no está tan... O sea, me imagino que ya no habrá tanta gente jugando como antes... Ni será tan guay como antes. Aunque... El de verdad, de verdad, de verdad que moló fue el primero. No sé, el primero fue el más... El Paraguay, el 2 también estuvo bien. Pero el... El último de todos, el... El... El Battle of Neighbor, o algo así. Ese fue ya un... Un Kill Me, please. No pierdas el tiempo, Johan, no te preocupes. El juego no va a mejorar, eh. Va a seguir siendo igual de mano. Cuidado. Seguimos atacándole. La verdad es que tenemos... No tenemos mucha vida, eh. No tenemos mucha vida, Julio. Cuidado. Uy, la trampa. Uy, la trampa. Anda. Ves, para esto viene bien reflejar. Para poder reflejar esta mierda. Ya, hace tiempo que no me quitaban tanta vida, eh. Los... El primer boss, eh. Nunca me habían quitado tanta vida desde hace bastante, eh. Lo hice. Pero es que... Al principio, Isa, en ese juego, no... Cuesta mucho. Es más difícil de lo que parece. No es correr, derrapar e intentar marcar, eh. Es correr, saltar, volar, golpearle en el aire. De mil formas distintas. Es una alquimia tremenda el juego. Es muy, muy, muy complicado, eh. Muy, muy complicada. Y con el mando de Switch, cuesta todavía un poquito más. Ahora estamos llegando a algún lugar. Uy, Dios mío. Menudo chiste. Menudo chiste, Julián. Humor negro al máximo. Ah, mira. Aquí hay dinero, ¿no? Sí. ¿Qué hace un niño huérfano en una pizzería? Está pidiendo dos familiares. Me están mareando, eh. Los... Aquí hay dinero. Vale. Necesito urgentemente curarme, eh. Necesito urgentemente curarme. Anda, mira. Por aquí hay algo, eh. Anda, mira. Curación. Ni tan mal, oye. El mejor Assassin's Creed para mí. Pues yo creo que los que más disfruté fueron los de Exit. Y no creo que se pueda volver a... A conseguir esa satisfacción. O más bien, es difícil. No imposible. Pero si siguen por el rumbo en el que van... Creo que no. Creo que no lo van a lograr. O sea, deberían dejar lo del mundo abierto. Dejarlo semi-abierto. O sea, como siempre. Vale. No un mundo abierto. Sino un mapa grande. Ya está. Mapa grandillos. Distintas ciudades y listo. Oh, carajo. Tío, vienes. Vienes, voy. ¿Qué hacemos? Está aquí te deja saltar, coño. Que plasta. Hala. Pues ahí te va a matar tu madre. Vete, hold on. Tía. Uy, para que me da, eh. Cuidado. Vale, este para la esquina. A disfrutar. Venga, guapetón. Vale, no tenemos mucha vida. Pero... Ernest... Me suele dar buenas cosillas. Así que voy a ver qué tal. Pues la verdad, Matt... No tengo ni idea. No tengo ni idea Creo que sea ¿Cuáles te refieres? Pero no lo sé No lo sé O sea, lo que me fijé antes de empezar esta partida Es que las estatuas que están justo en la salida Vale, justo en la salida Una de ellas tenía en la cabeza O sea, en la cabeza, la punta arriba Lo que viene siendo Un marcador de 8 calaveras ponía Así que no sé si Si al pasarte El juego Más bien completar una huida Con 8 calaveras activas Pues se puede ver Estatuas Te le quita la La manta que la recubre Y se puede ver La tienes ahí en plan GG El puto amo Por cierto, muy buenas Muy buenas, mal Vale, de aquí Tu ataque estándar es más rápido Todavía más rápido Esto me gusta El arrojadizo No, especial No, vamos a mejorar Cabrón, mira, jodido Qué velocidad Mola, mola, mola Mola tener una espada rápida O sea, una espada De estas espadas La otra espada No es bueno que sea rápida ¿Vale? Esta espada, sí La otra no, ¿vale? Ahí lo dejo Ojito que tenemos Ares por aquí Y Demeter Nosotros vamos a Demeter A ver si nos la meten No Nos vemos, Julián Buah, putada Joder, encima son potentes Y ha conseguido darme Qué putada Bueno, hay que recordar Que tenemos Hostia puta Joder, sí que ha mejorado El boss este Bueno, miniboss Que no era así Joder, su puta madre Madre que lo parió Vale, ya está Niño, coño Calla, cojones Joder, el fuego me está malando Pinche juego puto Vale, nunca, eh Nunca, de verdad Nunca me había enfrentado A estos minibosses De esta manera, eh Pero como digo Es que tenemos la dificultad extra De los minibosses más chingones Toda que especial es más fuerte Tras sufrir daño Y eres a los enemigos Tus bendiciones adquiere Ah, no, esto ni de coña Eh Pues esta Joder, qué putada, tío No estoy yo ahora mismo Muy feliz, eh Maldita Demeter Dame Por el amor de Dios Dame Por favor Dame La versión mejorada Del rayo láser No pide mucho, coño Que para algo llevo Puesta tu maldita ¿Qué es? Una concha de mar Una concha marina Yo qué coño Mira, eso Yo lo llevo equipado Me da que esta partida Voy a intentar ir Con los ataques de rayo Me da que Tengo el ataque estándar Y el acelerón de rayo Pues yo qué sé A ver A ver qué tal Vale, muy bien Tenemos por aquí Joder, llaves Llave miniboss o gema miniboss Me cago en la leche Ah, no, mira Podemos pescar Trampa 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 Esta es la buena ¿Qué es eso? Dios mío Podría ser perfectamente Un Pokémon Sí, lo jugué Johan, lo jugué Bastante guay Me lo pasé muy chido Recuerdo que ese juego Me lo dejó Creo que Luis Si no me equivoco Un suscriptor Me dejó su cuenta Para jugarlo en la Xbox Y lo pude jugar Y me ha pasado el juego Muy guay Con ganas de la segunda parte Ya Muy buenas Señor Juan Bienvenido Mucha bomba Julio Mucha bomba Mira, ¿qué te estaba diciendo yo? Demasiada bomba Demasiada bomba Con cuidado Muy bien Estamos bien Estamos bien, Juan Podríamos estar mejor Te voy a mentir No estamos teniendo Tampoco tanta suerte Como me gustaría, Juan Vale, tenemos Zeus Tenemos mejora de nivel O el Mercader Como tenemos 491 monedas Voy a pillar el Mercader A ver si podemos curarnos un poco A ver Siempre suele haber un burrito Así que, GG Joramos la vida máxima Y bueno, a ver si esta me da Probabilidad de crítico Mírala aquí La que yo quería Más daño Vale, pues se viene Combate contra la Hydra A ver qué tal A ver qué tal El Modern Warfare 2 Me imagino, Johan Que te refieras al remake, ¿no? Que tiene ganas de que salga el remake Mira, mira, mira Cómo estamos reventando la Hydra, ¿eh? Ya está La reventación, mi gente La reventación Madre mía La Hydra sí que Con el rayo láser Te la cargas en nada, cabrón Con esto Te lo cargas en cero coma Mira, mira, mira La vida, mira, la vida Bueno, aparto Mira, ya está Inmune de nuevo Increíble, ¿eh? Increíble Cómo podemos darle por culo Madre mía Qué brutal Vale, seguimos Espérate, voy a coger esta Venga, vamos por aquí Muy buena el Gus Hostia Madre mía, madre mía Cuánta destrucción ¡Ay, la Virgen! ¡Se se quieta, señora Hydra! Ya está muerta Ya está muerta Venga, ya está Lanchado También, también Por supuesto Tengo ganas Que salga el remake Del Modern Warfare 2 Que el del 1 Estuvo bastante bien También el Modern Warfare 1 Original es la polla Y el 2 también, por supuesto Vale, creo que voy a cambiar, tío Voy a cambiar Espérate, dependiendo De lo que haya aquí, cambio Vale, sí, cambio Voy a recuperar mi relojito Y a comprar esto 20 No está mal Creo que en este nivel Voy a intentar pillar corazones, tío Tenemos muy poca vida máxima Muy, muy poca vida máxima Necesitamos más de 200 A ver Joder, dinero Me cago en la leche Me cago en la leche Dios, Dios, Dios Tía, que hay Un montón de arqueros, eh Acá, coño Estás quietos ¡Demonio! Ahora, ya está Más arqueros No, por favor No quiero saber nada De esta gente No me apuntes Con el arco Wow Bueno, vamos a ver Qué mejoramos Qué mejoramos El daño del rayo láser El tiempo del rayo láser Tiempo, daño Tiempo, daño Una, dos cosas Venga, vamos a mejorar el tiempo Porque ya habíamos mejorado el daño Qué putada, tío Va, dos cosas me gustan Quiero aumentar mi vida máxima Pero es que también necesitamos esto Tengo el presentimiento De que esto nos va a venir bien sabroso Venga, me la puedo Por aquí Va a ser un problema Enfrentarnos a estas mierdas Un gran problema Joder Muy buenas, señor Esteban O Esteban Tengo ahí la duda Venga, vamos a ver Tu ataque estándar lanza una onda Que atraviesa a los enemigos Infligiendo 30 de daño Eso está bien Tu ataque estándar obtiene una bonificación de daño No Mantén pulsado el botón de ataque estándar Para arremeter con rapidez Infligiendo No No, 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 no Creo que me quedo con esta onda En plan Sororono Míralo, míralo, míralo Y como ataco rapidísimo Pues mira, mira, mira Suma el daño de la espada El daño eléctrico De la bendición de Zeus Más las ondas Increíble Aquí sí Esto sí me gusta Vamos a por el de la izquierda Recuperamos un 10% Al entrar en las estancias Por supuestísimo Y también vamos a comprar Esta mejora Porque nos va a durar 14 estancias Gracias al reloj de Caronte Tenemos ya la vida al máximo Pero aún así hay que pillar la fuente Para que nos salga A la posibilidad de elegir Vamos a ir con Zeus Bueno Está bien encontrarnos con él aquí Y ahora Cabrón, que ni le veo, tío No le veo Mira la vida que le he quitado, cabrón No le veo bien, eh Inmune, tío Cochino tramposo No sabes perder Vale, esto ya va a terminar Aunque no se le puede quitar toda la vida Cuando está ya al 25% dice Mira, me rindo, me voy Y nos vemos después en la batalla final A ver Tu ataque especial hace que venga Tus relámpagos también dejan conmocionados a los enemigos Cuando un enemigo te inflige daño Vale, vamos a poner Tus relámpagos también dejan conmocionados a los enemigos Para tocarle más los huevos a los enemigos 42 de vida, eh, nada más Ya se nos está quedando aquí Un espadón Sabroso, eh No, tío, hay un cristal No me jodas, tío Me ha dejado el cristal Jajaja Con visto y no he visto Hostia Arqueros a la vista Bueno, yo no los veo Pero están por ahí, ¿no? ¡No, qué pesado! A ver, tú también Venga La virgen Tenemos un daño con la espada Brutal, eh Nos estamos convirtiendo en alguien muy potente A ver Hostias A ver, tu ataque arrojadizo dispara más tiempo Tus relámpagos también dejan conmocionados O sea, hace más daño la conmoción Y el daño de venganza es mayor Vamos a pillar lo del rayo A ver si conseguimos una mejora de Zeus Que provoca que caigan dos rayos Dos rayos en vez de uno Y eso, por lo que tenemos ahora mismo Sería brutal Vale, tenemos Me voy a quedar con esta, tío Porque no tenemos mucho dinero Así que Anda, mira Viene nuestro compañero Tantos Esto es una competición entre él y yo A ver, ¿quién mata más? ¿Enemigos? Aquí estamos Con unos killers Yo no paro de moverme, mi gente Yo no paro de moverme Mira, me lo cargué Sal de ahí, sal de ahí Eso es, bien Voy ganando por bastante Voy ganando por bastante Pero se me acerca Aún así me alejo yo Venga, vamos a alejarnos Vamos a alejarnos, equipo Paliza, paliza, paliza Y encima recibo bastante oscuridad Aparte nos va a dar vida máxima Porque le hemos ganado Ahí está Muy buenas a cero Bienvenido Vale, muy bien Tenemos llave o O puntos de habilidad Oscuridad Tenemos 23 llaves Seguimos necesitando llaves Así que Vamos a por ellas Wow, 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 wow Solo veo rayos Increíble, eh Atacamos a una velocidad brutal Aparte Los rayos Yo dejo por ahí Mis láseres Que hagan sus cositas Oh, madre de Dios Me pierdo, odio Con tanto ataque No vamos a ir por ahí Aunque 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 A ver, espera Deja que lo confirme Aunque, aunque, aunque A ver, a ver A ver El inframundo El tártaro No, estos son los lugares Aquí no está Caos No Aquí ¿Dónde está Caos? Caos, aquí Aquí, aquí, aquí Al final, al final Vale Uff, no sé, tío Es arriesgarme Pero venga, me voy a tirar Voy a perder vida Pero a la misma Me voy a curar bastante Bien, 27 Pero me curo Al entrar en la estancia Así que Seguro ganando Muy buenas, treco Bienvenido Eh, sí El juego está muy, muy guay Le voy a dar Un poquito de De Nectar Que nunca se lo había dado Y así obtenemos El primer corazón de Caos A ver, ¿qué es lo que me da? Tengo curiosidad Huevo cósmico What the fuck Un huevo cósmico Después veremos Qué es lo que hace El huevo cósmico A ver A ver, estas habilidades Preocupantes Tres enfrentamientos Recibo muchísimo daño De las trampas Pero después Cualquier recompensa De dinero Es todavía mayor En los próximos Cinco estancias La recompensa de las estancias Sobre las puertas Estarán ocultas Hostia puta Pero me dará Un ataque rojadizo más En los próximos Tres enfrentamientos No gano Nada de dinero Pero después El acelerón inflige Más daño Creo que me voy a quedar Con el daño de las trampas O sea, sufro más Daño por las trampas Y después Ganamos más dinero Vale, a ver Pues Me voy a comprar Atenea Sí, yo creo que Voy a comprar Atenea A ver Tu ataque especial Inflige daño Tal, refleja Tras sufrir daño Y eres a los enemigos Que te rodean Y puedes reflejar brevemente Resistes el daño De los ataques enemigos Eso, un poquito de reducción De daño Hombre, a ver El juego 500 horas No creo que dure O sea, siempre dependerá De la habilidad de cada uno Y como quiera pasárselo Muy buenas Marco Bienvenido Ala, ala Me dio el cabrón Vale, ya está Denimune Cuidado Me ha planchado Cuidado Con cuidado Opale Vale, no sé Cómo va la vida De este hombre La verdad No estoy muy al tanto Vale, tiene poquita Vale, ya está muerto Por lo menos Venga, me voy a esperar A recolectar esto Hostia, mierda Dejé de mirar un segundo Y No podrás pararlo todo Atácame, eso es Atácame a mí Esta es la trampa Máxima Hijo de puta Consiguió darme Yo pensaba que estaba ahí Bien escondido Hostia, lo hemos cabreado Vale, le dejamos eso ahí Para que reciba daño, daño, daño Daño, daño Y daño sin parar Vale, ya está Mientras hace la animación Aquella está completamente expuesto Hostia A ver Depurada A tomar por culo Vamos ahí ¿Por qué desprecias a Teseo? ¿Qué te hizo? Tengo curiosidad Record Venga, vamos a curarnos un poquito más Vale, todavía tenemos Vale, esta que nos cura Pero nos vendría bien A ver si con suerte hay otra No No quiero curarme instantáneamente 74 Quiero curarme progresivamente Muy bien Segundo boss eliminado Vamos a por el tercero Perdón Tercer boss eliminado Vamos a por el cuarto ¿Qué es? My father Vale, de lo que tenemos por aquí Yo creo que aspiramos al corazón Vale Joder Qué putada tío No vamos a conseguir mejorar al máximo O sea La versión dual del proyectil cristalino No hay ninguna Demeter por aquí La madre que no la parió Bueno, pues nada Vamos a por el cocoro No sé dónde están las ratas Yo ataco Hostia pues Qué putada tío Qué putada que Tienen veneno Curamos Venga Qué putada que te diera tanto por culo Dinero aquí En la chinita A mí, por suerte Ningún boss me ha dado por culo Después de conseguirme Pasar el juego por primera vez O sea, desde que conseguí la primera huida Solamente he muerto una vez Y fue porque me puse a probar Un arma nueva Que no me gustaba Y morí por eso Porque no me gustaba hablarlo Me cago en la madre Que no quiero recuperar 77 Quiero curarme progresivamente Cago en la leche Vale, esta me puede venir de puta madre Porque son 14 enfrentamientos Puede que la mantenga Cuando me enfrente A mi padre Es posible ¿Vale? Estamos hablando de un 50% Más de daño De mis láseres Ojito Aquí nos da El turrón Del perrete Ah, vale, vale Estamos poneando más Oh, oh Cuidado Vale Muere Chine Vale, directamente a por este Focus Focus De mierda No, no, no No, no Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde estás? Pinche mierda verde voladora Oh, madre mía No me he golpeado, ¿eh? Qué puto Vamos Muy shiroe No, Wurst Todavía no lo he visto Lo veré más adelante No tengo PRIX Tenemos bastantes monedas Yo creo que de momento No me lo voy a gastar Pero Lo tenemos en cuenta Vale, aquí, 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 aquí Vamos a ir a por Atenea A ver qué me puede ofrecer No Lanzéis mierda y rayos El único que lanza mierda y rayos Soy yo GG Estamos potentes, ¿verdad, Tricox? ¿Eh? Me voy a poner rayitos así aquí Tranquilamente Vamos a la callo Vale Pues seguimos avanzando Vamos a ver si tenemos suerte Bueno, todavía no Con cuidado, con cuidado Con cuidado, aquí Vale, vamos a ver si tenemos suerte Ahí está el sub-ron No, no, no está No, no, no está Estoy envenenado, estoy envenenado Lo sé, lo sé, lo sé Estoy buscando aquí donde está Va, normal Dinero por aquí ¿Listas? Ratas asquerosas Oh, oh, no Hija de puta Una pinche rata pisó la trampa Y me la comí yo por su culpa Rata de mierda O sea Con cuidado con esa trampa, coño Wow No te equivocas, cero No, no te equivocas, cero El juego fue nominado en 2020 a Goti Y creo que lo ganó Creo Resistimos daño a la trampa Tu llamamiento No tengo llamamiento, tío O sea, no tengo ulti Eh, hacerme inmune Bueno Pues mira Por tener una ulti, tío Que no tengo, coño Vale Eh, tenemos bastante dinero, eh 372 monedas Yo creo que podemos pillar Sin problema esto Vale, estoy dejando un colchoncito De dinero Por si nos sale alguna cosita para comprar En alguna mazmorra Que nos interese Y tengamos presupuestos Madre mía Madre mía Qué potencia Vale, esta Esta tienda es para vender nada más Vale, la roja Así que No, no, vale Queremos comprar No vendrá, coño Y queremos que Nos salga ya el zurrón Venga, compramos por aquí Ojito Porque nos queda Solo 5 estancias Para la trenza Me da que no nos va a llegar Para usarla en el boss Vale Recuperas un 10% Esto es lo que yo quería Y ojito Tu ataque Vamos ahí Muy bien Volvemos a recuperar la trenza Vale, nos va a venir super bien Porque va a potenciar Nuestro ataque a arrojadizo Y nuestro ataque a arrojadizo Contra Hades Es su punto débil Es su punto débil, campeones Su punto débil Guau Aquí dinero Venga Vamos Estamos bien potentes Ojo aquí Ojo aquí, coño Tenemos el zurronazo Tenemos la mejora para Eh, sufrimos menos daño Escarza, conmoción Venga, sufrimos menos daño Nos curamos al máximo Ya tenemos toda la vida Pero hay que beber de la fuente Para que se active la plataforma Regresamos Y ojo porque ahora mismo tenemos Dos trenzas Tenemos dos trenzas Así que tenemos Una potenciación extra De un 100% de daño Del ataque a arrojadizo Podemos mejorar más El ataque a arrojadizo Sí, vamos a mejorar De las opciones que había Era la mejor Bueno, por lo menos para mí Le damos el zurron a Cerbero Venga Nuestro gran amigo Cerbero Gran perrete Y vamos contra Hades ¿Quién? Venga, si lo logramos Sería la octava huida Venga, si logramos De las opciones que he hecho Haces que he hecho Venga, si logramos Venga, vamos a spamear el rayo A tope No, ¿por qué te vas, güey? No manes Guapale Parece volverá inmune dentro de... Nada, ahí está Y se volvió otra vez A esconder ¡Tobarde! Anda, cabrón, me dio ¡Vamos, Atenea! ¿Esto qué hace? ¿Reflejar daño? Pero bueno, se dice invisible Así que como que ñé, ¿no? Vale, seguimos reflejando A ver si... Vale, ya está Ya se me acabó Qué pena, tío Estaba todo guapo ahí Con mis escudetes Estaba todo potentorro Cuidadito Lo bueno es que se carga rápido El de Atenea La habilidad de Atenea La wifi ¡Vamos! ¡No te hagas! ¡Cobarde, loco! ¡Qué cobarde! ¡Papa, eres un cobarde! ¡Papa, eres un cobarde! Se me acabó Se me acabó Pero lo maté Lo maté Por primera vez Ahora vamos a por el round 2 ¡Putada, putada! ¡Putada! ¡Putada! ¡Porque me dio lo toco el fe, tío! ¡Ay, Dios mío! La esquinita Me quedé en la esquinita, Julio ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Uf! Estoy aquí ¡Hostia, puta! Tío, estoy a nada de morir Pero bueno, no pasa nada Tengo... Tengo... Esto... Resucitán... Comencemos... ¡Vamos a tener! no puede conmigo cabrón estoy mamadísimo octava huida es completada anda pescamos de nuevo por aquí no esperaba muy buenas pato muchas gracias bienvenido trampa 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 ahí dios mío pues muy buenas buenas al señor pato y a sus seguidores muchas gracias pato vamos a ver cuál es la cara de mi madre si he vuelto no hay excusa nos vemos señor pato y muchas gracias de nuevo nos vemos señor pato y muchas gracias de nuevo no 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 Se sorprende No, no es suficiente para mí, porque esta familia brindada no puede solo esconderse de sus problemas, correrse de ellos, nos conectamos con uno de los demás, tenemos que hacer todo lo que podemos para uno de los demás Yo... oh, mi querido niño Tengo que Aguanté bastante Pero me reclaman ¡Dios mío! ¡De nuevo! ¡Dios mío! ¡De nuevo! ¡Dios mío! ¡De nuevo! ¡Dios mío! ¡De nuevo!